El podcast de UGA. Como podrán ver, este va a ser un episodio sin video porque la semana estuvo muy loquilla. Sí, la semana estuvo muy loquilla. Estos días Titi estuvo enfermo. Entonces se quedó en la casa un par de días descansando de su calentura y de sus aquejos varios. Iba a grabar el podcast el martes en la mañana, pero ese plan se fue a la shit. Entonces por eso también es que el podcast está saliendo un día tarde. Disculpas, las disculpas del case a las 10 personas que lo escuchan. Este y de pues nada, aquí lo estoy grabando en audio porque también me de pues poner la cámara y preparar todo para poder grabarlo con video. A veces se hace un poquito tumultuoso. Tengo mi cuartito donde lo grabo, pero tiene muchas ventanas para poder grabar y que quede decente. Tengo que cubrir todas las ventanas. De hecho, si ven el episodio pasado, verán que hubo como cambios ahí como de temperatura o de color o de etcétera. Fue porque no cubrí bien las ventanas. Entonces entraban rayos de sol y me cambiaban de pues este la cantidad de brillo y todo el asunto y no se ve tanto anís. Entonces, bueno, para no hacer tanto desmadre, decidí grabarlo solo en audio, lo cual me gusta sinceramente porque también me siento un poco cohibido con la cámara. O sea, no sé, me siento como más libre cuando cuando estoy grabando solo, solo en audio. Entonces, pues nada, ahí habrá, ahí vamos, fluyendo, fluyendo con el universo. Habrá episodios con cámara, otros sin cámara, solo audio, solo video y de pues nada. La otra semana tengo invitado. Voy a grabar un episodio con susurro, lo cual me tiene emocionado porque no sé, su es una persona que que me da muy buena vibra, que me encanta hablar con el mae, conversar con el mae, siento que es un chavalo que tiene chispa, que llaman. Siempre tiene algo que contar, siempre tiene una perspectiva interesante y pues nada. En cierto momento de su vida, su este se encontró con la meditación y ha estado practicándola y todo el asunto. Entonces, pues tenemos como eso en común y vamos a estar hablando un poco de eso y de otras cosillas. Ese probablemente va a ser con va a ser con video y pues nada. Todavía estoy considerando si yo creo que no. Yo creo que ese va a ser el último episodio que grabemos, que grabemos este este año. Porque me voy para la Yunaí, ya me voy este jueves que viene y el hijo de puta la semana que viene va a estar bien loca. Pero bueno, entonces mae, no quiero. Sinceramente yo pensé en llevarme así como la grabadora y grabar algunos episodios allá, sacar un ratillo para grabar episodios. Pero dejémonos de varas, mae, ya aquí todos estamos llegando al año, al final del año echando humo, mae. Ya estamos con el aceite quemado, con las llantas desinfladas, sin coolant en el radiador, mae. Ya con los frenos, con las fibras de los frenos en lo último. Y yo creo que ya lo mejor es descansar, tomar unos días para no hacer ni gaver, por más que cueste. Porque como fucking cuesta no hacer nada, ¿verdad, mae? Este, sí, cuesta demasiado no hacer nada y cuesta demasiado no consumir nada. En el sentido de entretenimiento, mae. Eso es un poco lo que quiero hablar hoy, tal vez, mae. Este, pero bueno, sí, entonces antes de entrar en temas más filosóficos, sepan que la otra semana viene su, sepan que, este, de todo lo que pasó con el episodio, mae. Pero aquí estamos. Sepan que Titi está bien por dicha, mae. Titi está lo más bien. Y también, más bien este año, nos fue increíblemente bien con la salud de Antonio. O sea, fue, y todo gracias a que el chiquito entró a guardería muy temprano en su vida. A los cuatro meses empezó guardería y eso le hizo increíblemente bien para sus defensas. Este, imagínense, mae, ese chiquito de cuatro meses entrando a guardería post-pandemia. Primera vez que todo el mundo se quitaba las mascarillas. Madre, todos los virus, madre, los virus más puras mierdas de repente lo revolcaban a uno. Pero que era una desgracia. Yo me acuerdo que esa, Titi nació septiembre. Sí, Titi entró a guardería, digamos que enero del 2022. Ese año es el año que yo más me he enfermado en mi cochina vida. Qué rajado, mae. O sea, alguien me veía feo y yo me enfermaba. Ja, 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 ja de los cuatro meses entra el kinder, todo el mundo con las defensas bajísimas me acuerdo que se enfermó N cantidad de veces, nosotros también pero eso precisamente fue lo que le subió un montón pero un montón las defensas tanto así que este año vean, desde febrero hasta ahora el MAE creo que no faltó al kinder MAE si faltó, o sea esta semana faltó dos días al daycare digamos que fueron lunes y martes y antes de eso no recuerdo si faltó algún otro día este año, así que se haya quedado en la casa enfermillo, recuperándose yo creo que no MAE yo creo que en todo el año no faltó al kinder hasta ahora y MAE una belleza, una belleza obviamente pero es imposible que el chiquito no se enferme verdad, tarde o temprano se va a enfermar entonces el domingo André tenía aquí una reunión de amigos y ya el MAE empezó a sentirse un poquillo mal ya estaba como achicopalado y de la cagada es que llevaba una tos hace rato MAE, de esas toses necias yo no sé si a ustedes les ha pasado en estos días o tienen familiares que han tenido un resfrío y les queda una tos con flemas también marca diablo a mí me dio Antonio le dio André lleva como 3 meses botando flema que asco suena eso ay MAE la pobre André la pobre la cagada es que MAE odia las flemas les tiene un asco entonces cada vez que tose y le va a salir una flemilla MAE parece que se va a morir parece que se va a ranchar parece que se va a tragantar MAE parece parece John Bonham matando, muriéndose con su propio vómito esta es una referencia para conocedoras de la historia del rock and roll vayan a buscar la muerte del baterista de Led Zeppelin como ocurrió bueno John Bonham se ahogó en su propio vómito después de mucha party let's party y palmó que aguevado MAE que aguevado ahogarse con su propio vómito pero bueno André André lleva MAE yo no sé cuánto o sea cada cada tosido cada flemido es una agonía para esa mujer o sea de verdad yo la escucho a los 300 metros MAE en un ataque pero bueno ahí va ya dice que ya lleva tanto con las hijoputas flemas y la tos que dice que ya este que ya hasta le está dando menos asco ya se está acostumbrándome y pues nada MAE de ahora si llevaba tanto Titi con esa puta tos y esas flemas MAE que ya no sabíamos este de qué hacer entonces ya decidimos llevarlo casi lo llevamos al hospital MAE yo ayer no antier el lunes no mentira cuando fue que lo llevamos si el lunes el lunes yo ya estaba listo para llevármelo al hospital MAE como como buen papito alarmista bueno no tanto yo en realidad no soy alarmista MAE creo yo yo soy un papá tranquilo la verdad que sí Andre más bien a veces como MAE usted se pasa de tranquilo lo cual no lo creo lo cual yo creo que tengo un buen nivel de calmitud en la relación y en y en y en en el balance con Antonio MAE este pero sí el lunes se despertó tan achantado MAE eso que el MAE Andre se lo llevó a la cama a nosotros MAE eso que están así como con los ojillos entrecaídos y no se mueven y ay MAE eso me rompió el corazón o sea verdad uno no está acostumbrado a ver a su hijo así uno está acostumbrado a que se despierte y desde que se despierta está queriendo jugar y caminando y se monta en el carrito y va para acá y va para allá MAE verlo sin energía tirado en la cama que no se puede ni mover qué cosa más horrible MAE qué cosa más espantosa de verdad este entonces MAE unos días antes de hecho Andre y yo habíamos tenido como no una discusión pero sí una discusión no tanto una discusión como una pelea no mentira no 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 fue una pelea pero sí fue como una cómo le podemos decir una diferencia acalorada de opiniones este y la diferencia acalorada de opiniones fue porque el chiquito andaba todavía ahí medio medio raro hubo un día que qué fue ah ya ya me acordé vean la vara fue así la vara fue que este el chiquito lleva con esa tos mucho tiempo verdad y hubo un día en que no sabíamos si le estaban empeorando el Antonio llegó muy cansado del kinder y estaba ahí jugando con André yo estaba cocinando yo estaba haciéndole la cena y André me llama toda preocupada me dice ay Antonio no está bien y yo no sé qué y voy yo a ver al chiquito el chiquillo estaba como acostado en el piso estaba como cansado lo vi yo verdad pero ese día después André andaba un poco más digamosle preocupada paranoica de lo normal y fue como no algo le pasa está mal se empezó a preocupar de que le faltara el aire que no estuviera respirando bien entonces le alzamos la camiseta a ver si estaba respirando bien y en un toque como que respiró mucho o sea tuvo como un respiro medio dudoso y ya era como hay que ir al hospital corriendo qué hacer bueno en fin fue un desvergue yo en ese momento yo le dije amor hay que mantener la calma verdad no hay que actuar tan reactivamente menos en una emergencia eso es lo peor que uno puede hacer verdad y después ya cuando pasó todo mire que vieran qué noche más verga esa ay mire es como que no sé qué sucede en esos momentos si es que la reactividad del momento si es que las emociones si es que la energía que uno tiene influye en los acontecimientos es muy loco pero 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 ahí en esas circunstancias y en esas situaciones es donde uno puede ver y conjeturar sobre el efecto de lo interno en el mundo exterior verdad que ya me van a decir mae dejate de de chancletudeces de varas místicas dejar de fumar marihuana bla 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 el método científico mae aquí todo el mundo está mamando nadie sabe qué putas es esta realidad cómo funciona así que no me digan nada yo voy a conjeturar mis chancletudeces vean mae ese día o sea como que como que todo salió mal y siento que fue por de no sé no sé ni por qué en fin la cosa es que nos empezamos a alburear andre y yo el chiquito mae inmediatamente capta la vibra se pone a llorar se pone tenso mae lo que usualmente es fácil normal tranquilo se convirtió en una noche de desastres mae ya yo trataba de mantener la calma mae en un toque ya me puse a jugar con antonio en la cama mientras andre no me acuerdo qué se fue a hacer verdad y ya como que logro bajar las las vibras logro que antonio se ría ya estamos es que ya me acuerdo qué fue lo que pasó mae es que yo sentía que el chiquito estaba cansado pero pero con la conjetura o con la conclusión de que estaba enfermo y de que había que llevarlo al hospital mae y terminamos corriendo la hora de acostarlo todavía más entonces yo decía mae este chamaco lo que estás cansado y lo que estamos haciendo más bien es dejarlo despierto más tiempo lo que va a hacer que esté más cansado que se ponga más irritable que llore más y que haga más confuso el hecho de saber si está enfermo o no en fin mae llegó un punto en que yo estaba jugando con antonio mae lo estaba jalando de los pies en la cama verdad entonces lo jalaba de los pies él se cagaba risa y se iba como gateando hasta el final de la cama para que yo lo volviera a jalar de los pies mae lo hice como cinco seis siete veces no sé n cantidad de veces y ya en un toque lo jalo yo y yo bueno mi amor ya voy a ir a listarte la pijama lo que sea el mae se fue gateando no calculó bien llegó hasta la orilla y se cayó por la orilla de la cama y se huyó un costalazo y en eso iba llegando Andre al cuarto y vio lo que pasó y mae yo me sentí tan culo ese día porque era como mae que está pasando porque el universo está conspirando contra mí y contra todos porque están pasando este montón de sucesos negativos en conjunto todos seguidos uno después del otro hoy es como la vida de repente se convirtió en una pesadilla en un sueño absurdo donde todo sale mal en fin yo me sentí super mal porque se cayó ya lo metimos a bañar lo acostamos decidimos que no era prudente pues llevárselo al hospital corriendo como unos locos y ya o sea resultó que si era cansancio nada más y luego conversábamos andre y yo del tema y de ese día no sé verdad obviamente yo no a ver yo creo que yo he aprendido que en la vida uno tiene que aprender que que inception de aprendizaje uno yo he aprendido que en la vida uno no tiene que eh mantener a la gente como se le puede decir secuestrada por sus palabras en el en qué sentido a qué me refiero con eso de que si alguien dice hoy a si andrea me llega a decir hoy ama yo sé yo sé que eso no que andrea no va a pensar a para siempre que probablemente dijo a en ese momento por las circunstancias que había pero esa no es su última posición para el fin de los días y así con todo el mundo uno no tiene que que mantener uno no tiene que amarrar a la gente a sus palabras ni a lo que dice ni a lo que dice creer ni a lo que dice que va a hacer ni a lo que dice que piensa ni a ni a lo que dice que cree ni a nada porque los pensamientos las creencias todo es tan subjetivo y tan cambiante de momento a momento una persona que cree que el asesinato es la cosa más terrible del mundo mañana ve a su hijo en peligro y puede matar a alguien y posteriormente al hecho de defenderlo a capa y espada madre verdad y así con todo en fin andrea en ese momento me decía es que yo siento que en una situación como la que acabamos de pasar deberíamos ser más rápidos en tomar una decisión y ejecutarla en el sentido de que ella pensó que debimos haber ido al hospital y salir como muy rápido como 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 ver al chiquito volvernos a ver y decir que vamos a hacer vamos al hospital ya nos vamos y yo yo le decía de amor yo siento que yo siento que 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 ese no es un buen proceder yo siento que en una situación de emergencia hay que tomarse unos minutos para evaluar la situación precisamente para no tomar una decisión apresurada no comportarse completamente verdad de forma completamente reactiva y y y causar de pues no sé más situaciones que no que no son necesarias dígase irse al hospital en carrera como unos locos por lo que porque porque lo que el chiquito tiene es sueño cansarlo más llegar al hospital ver que no es nada y verdad o sea no 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 tiene sentido me parecía a mí en el momento verdad luego pásalo esta semana y como les digo vean que rápido que cambia la vean que rápido rápido que cambian las posturas yo el lunes en la mañana había Antonio así y yo le dije a André vámonos al hospital ya ya me estoy poniendo las tenis nos vamos y ese día André fue como amor tranquilo un toque veamos cómo se desarrolla la cosa veamos cómo pasa la mañana y tomamos una decisión este y en efecto así lo hicimos por dicha encontramos cita con una doctora muy buena este cerca de nuestra casa y a las nueve y media ya lo estaban ya lo estaban de ahí pues revisando y por dicha no fue nada por dicha no fue nada grave de hecho la doctora nos dijo que increíbles las defensas de Antonio vean que aunque está enfermo vean que aunque está con calentura y con fiebre está de pie está jugando está animado este por dicha la cuestión respiratoria que tiene es no riesgosa el madre no tiene asma no tenía nada en los pulmones verdad y ya y pues le mandaron todas las medicinas ahí nos nos explicó todo el asunto de cómo iba a progresar probablemente esta situación y y pues nada ya ya vamos viendo la luz este con ese tema madre pero qué hijo de pucha qué loquera este estos días entonces madre sí por eso fue que que estuvo como complicada la grabada del del episodio este qué iba a decir si se quedó lunes se quedó martes madre y ya ya hoy decidimos mandarlo al al daker a ver quema de los últimos tres días de daycare ay madre saben que me gusta grabar así solo en audio que puedo caminar todo este rato he estado caminando eso me gusta madre si quiero me siento si quiero me pongo de pie si quiero camino si quiero ando chingo ustedes no saben si yo estoy grabando este podcast chingo y no lo van a saber será un misterio no si tengo ropa no me gusta andar chingo por si está haciendo mucho frío y pues nada madre qué más qué más ya cerrando el año este ah bueno si quería hablar un poco el tema chancletudo del día pero no sé madre no sé no sé si ya los tengo muy hartos con esas habladas nada más contarles que he estado haciendo un esfuerzo bastante bastante grande por despegarme de las redes sociales todo lo posible pasó una vara interesante y ahí en esos momentos es donde yo me doy cuenta como del como del de la influencia negativa de las redes sociales este pasó un fenómeno interesante en estos días que desde que puede ser hace unos meses septiembre octubre por ahí en instagram me empezaron a bajar los seguidores un vergazo ahora verdad esto suena como muy banal yo sé es como ay madre quién se preocupa por eso bueno uno uno y yo en particular verdad me empecé a preocupar por el asunto de por qué de bien que mal uno depende de esas redes sociales y de su de su entre comillas bienestar de para subsistir para para o sea no son mis redes sociales no son un ejercicio en parte si dejémonos de vara si son un ejercicio de vanidad para todos 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 estamos ahí por algún porcentaje de vanidad ego whatever no les voy a decir que no no voy a venir aquí a jugar no 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 mira o sea yo cero cero vanidad o sea el hecho de que a mí me den un corazón o no no me importa lo más mínimo mentira me encanta que me pongan corazones en los videos me encanta que la gente vea un montón donde ves mi video obviamente hay vanidad de por medio pero bueno aparte de eso también son herramientas de trabajo para uno que se dedica de entretener verdad a hacer comedia y que quiere mostrarle su trabajo a la gente para que eventualmente vaya a un show o whatever entonces empiezo a notar que que los fucking números de instagram empiezan a de caer en seguidores verdad estaba como en no sé 54 mil 300 y de repente son 54 mil 200 100 54 53 900 53 800 y ahí es donde uno se da cuenta de que de que uno si tiene jefe básicamente que usted pensaba que usted era independiente un emprendedor sin jefe papi papi le presento a su jefe Mark Zuckerberg y al muchacho de tiktok que no sé cómo se llama esos son sus jefes usted pensó que nadie le iba a pedir resultados a final de mes usted pensó que no le que no iba a tener que preocuparse por hacer ciertos rendimientos por tener cierto rendimiento bueno ahí está si si usted se está preocupando si este hay números cifras estadísticas con las que usted tiene que cumplir y su jefe se llama Mark Zuckerberg y usted está trabajando para instagram y para facebook y para tiktok bienvenido empleado y por qué le está yendo tan mal porque sus números están en rojo que está pasando entonces empecé a sentir un montón de estrés al respecto un montón de ansiedad verdad y empieza la 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 verdad la inseguridad como será que estoy haciendo las cosas bien será que estoy haciendo las cosas mal será que será que mi material de stand up es una mierda será que los videos será que esto será que lo otro verdad empiezo a cuestionarme un montón de cosas lo cual tiene su lado positivo y su lado negativo lado positivo todo siempre se puede hacer mejor nada está al 100% y uno siempre puede valorar su trabajo y valorar todo lo que hace y encontrar formas de mejorarlo entonces por ese lado todo bien el lado no tuanis verdad es que también uno empieza como ma será que será que no debería estar subiendo no sé a ver yo sé que esto tal vez no todo el mundo lo comparta pero ma yo estoy muy apasionado con el fucking stand up comedy verdad este siento siento que de alguna forma esa ese es mi mayor fuerte ok es algo que se me da bien independientemente de lo que la gente diga o deje de decir en redes sociales ma sé que a mucha gente no le cuadra mi comedia sé que no les parezco gracioso a muchos pero ma yo sé que hay gente que si le gusta mi comedia sé también el efecto que tiene mi comedia en los shows en vivo y sé que tengo ciertos por decirlo así dones verdad sin rajar y sin nada pero tengo ciertas facilidades tengo cierta facilidad para escribir me encanta escribir puedo hacerlo por muchísimo tiempo al día tengo facilidad para estudiar y analizar comediantes y tengo un método de escritura que he perfeccionado a lo largo del tiempo y que y que me permite generar mucho material nuevo cada año y son fortalezas que no todo el mundo tiene y y y tales fortalezas de a mí me gusta de y me siento en mi corazoncito que esas son que uno tiene que apostarle a sus fortalezas verdad no hay que apostarle a las debilidades y esto lo dicen mucha gente deje sus debilidades por allá déjelas que sigan siendo debilidades y apóstele apóstele a sus fortalezas porque sus fortalezas probablemente muy poca gente o nadie las tenga o tal vez tenga algunas de ellas pero no su combinación de fortalezas entonces yo creo en mi cocoro que lo que yo más tengo que hacer es apostarle a mis fortalezas en este caso escribir stand up comedy hacer stand up comedy mostrarle al mundo mi stand up comedy este entonces mae cuando pasa esto de las redes mae empiezo a sentir inseguridad con respecto a esta misión y visión lo cual es una shit mae entonces ya cuando empezó a joderme con eso yo dije suave un toque mae suave un toque a mi instagram no me va a venir a decir que que tengo que hacer mae en el sentido de que que expresión artística tengo que hacer ok ok le acepto que me diga que puedo mejorar mis videos le acepto que me diga que puedo cambiar mis subtítulos que puedo mejorar el sonido que tal vez le puedo meter más contraste que tal vez puedo comprar otra cámara para hacer otras tomas distintas le acepto que puedo cambiar la descripción le acepto que puedo cambiar la hora a la que posteo bueno perfecto lo que no acepto es cuando ya me empieza a joder con mi forma de expresión artística que es escribir stand up comedy presentar stand up comedy y mostrarle al mundo mi fucking stand up comedy ahí fue donde me tocó las bolas y yo dije mae fuck this shit si la gente se está saliendo de mi perfil de instagram que se salgan mae yo no voy a cambiar mi contenido al que le cuadra le cuadra al que no mejor que se vaya y si es una estrategia rara de instagram para hacer que yo modifique algo y pues también se jodieron mae entonces empecé como a despegarme un poco más de las redes mae aquí les voy a hacer un anuncio de una aplicación maravillosa este que estoy usando mae para controlar muchísimo mi tiempo en pantalla tanto en computadoras como en celulares la uso un vergaso mae tanto así que ya pagué la anualidad y estoy pensando en hacer la inversión para pagarlo ya de por vida la membresía de por vida mae es una app que se llama freedom este y es básicamente para uno poder bloquear el acceso a páginas de internet y a aplicaciones en el celular y básicamente usted pone cuánto tiempo y una vez que usted bloqueó la maire no hay forma de desbloquearlo mae está muy chiva de hecho tengo ahorita tengo una programación digamos que es para todo lo que sea pornográfico yo no puedo acceder a sitios porno mae en ningún lado en ninguno de mis celulares en ninguna de mis computadoras es imposible yo pongo por y ya me bloquea si yo busco algo sobre porotos mae ya no puedo o sea ya no puedo tengo que poner frijoles y busco algo de por de porcelana no mamoma tiene por y tiene na y eso suena anal, entonces no no puedo entrar a ver porno por ningún lado lo cual está súper bien porque dejémonos de varas, la fortaleza el poder de decisión de uno a veces flaquea, no en todos los momentos está bien, entonces mejor ni tener la puta tentación y con las redes sociales he notado que entre menos veo más feliz me siento entre más veo más ansioso infeliz, preocupado y etcétera me siento no sé ma, estoy estoy y en general con todo lo que sea contenido ma, de eso después hablamos un poco más a profundidad me voy a tratar de no hacer el podcast tan largo nada más les dejo la recomendación de esta herramienta ma, es si ustedes ahorita se están sintiendo con mucha ansiedad con muchas preocupaciones ma, si están pensando en pura idiotez ma, es que vean dejémonos de varas gente uno es lo que uno consume siempre siempre dígase dígase alimentación dígase contenido ok y ahorita yo siento que que la sociedad y el mundo tiene una gran adicción al contenido y al entretenimiento lo que nos lleva a llenarnos la jupa de pura basura ma, eso es entonces ma, para sentirnos bien lo primero que tenemos que hacer es un ayuno de tanta basura ma, hay que darle al cerebro a la mente a su ser más interior ma, hay un descanso de estar pensando en las Kardashian ma, hay de estar pensando en lo que sea que ustedes vean en redes sociales yo no sé que ven ustedes ma, hay pero créanme que lo que sea que estén viendo es un es una distracción momentánea que lo único que les está haciendo es es malo ma es como comerse una bolsa de picaritas este que en el momento muy rico y todo pero los dejó peor que como estaban en fin no los vengo a sermonear ustedes harán lo que les ronque el culo ya me va a salir un hijo de puta ahí a decirme ma ¿por qué entonces ma? ¿por qué suben mierdas a TikTok? ¿eh? ¿qué? bueno, hijo de puta porque ahí tengo que bretear huevón ay ma sí yo sé yo sé que es una ironía ma pero de huevón es que ven ma ven la puta la puta que tan agarrados de los huevos nos tienen nos tienen las redes sociales ma usted puede estar en contra de las redes sociales todo lo que quiera pero al final de cuentas díganme ustedes ma tengo opción ¿puedo tener una carrera como comediante sin usar las redes sociales? díganme ustedes ma o estoy obligado al igual que todos los negocios de este mundo a tener redes sociales me queda una opción ma creo que no y es ahí la el problema de las redes sociales ma yo de verdad ma a veces llego a niveles de paranoia heavys con las redes sociales con la industria del contenido y el entretenimiento ma eh siento que es una mierda que nos lava el cerebro completamente este que nos mantiene estúpidos que nos mantiene distraídos infelices comparándonos con los demás manos deja listos para ser el mejor consumidor posible porque el consumidor necesita estar asustado inseguro infeliz ansioso y comparándose con las demás y ese consumidor va a ir a comprar todo lo que le procure la más mínima seguridad felicidad momentánea ropita parecida a la que él ve que usan la gente que sigue va a ir a ver las películas de las que todos están hablando ma las redes sociales son el invento más genial para eh prolongar la vida del consumismo sin límites eso es básicamente ma vayan a mis shows bueno ma ahí se las dejo para que la piensen y ya eso fue todo chiquillos disfruté mucho este podcast no sé si voy a seguir haciéndolo en video porque siento que lo disfruto más en audio ahí veremos no me no me aten a mis palabras chiquillos déjenme ser libre como el viento peligroso como el mar y nos escuchamos y nos vemos la otra semana chao que estén muy bien chiquillos 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 chiquillos